Saludos cordiales de vuestro colega que bueno, hemos estado grabando un gran premio de Alicante y nos ha hecho un tiempo muy malo, mucho viento y bueno, ahora nos hemos venido aquí a Ciudad Real y vemos que también hay un poco aire, pero en fin esperemos que el día no sea tan molesto nos hemos metido aquí en la primera cancha y observamos aquí a seis tiradores conocidos tres y tres, el de Alicante y tres de Cuenca y observamos que bueno, hay un poquito de cero en noción tenemos aquí a Antonio García Ibáñez que es el representante del Bacete, muy potente él conocido por todos los sitios hasta en Andorra el señor Sáez, el que va a tirar ahora de Tarancón que tiene un segundo tiro que pilla al primero y el Fotos el Fotos es el más potente de todos solamente lleva un cero el Coletas lleva dos ceros y bueno, también lo está haciendo bastante bien y aquí un representante del club de Santa Mónica para el Fote y bueno, también puede ser que va a cubierto ha Un saludo ¡Suscríbete! 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 Bueno, como estos tampoco quiero distorsionarlos Ni que me miren Ni que se entretengan Porque van bastante bien Me voy a poner por aquí Donde no estorbe Y le voy a sacar unas imágenes Para que luego se vean aquí Y disfruten De su distancia aquí En Ciudad Real Bueno, hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entramos de lleno Con nuestros representantes júnior De la región Aquí tenemos Nuestros mejores representantes Y nuestras bienes Señor Mesas Bueno, parece ser que no le sale No le ha perdido el plato Y... Veremos a ver qué pasa Pues nada, que lo ha roto Aquí tenemos Una joven promesa también De Ciudad Real Y Conchi Carrió Conchi Carrión Que bueno, ya de todos conocida La mejor junior que tenemos En la región Con premios ya por Todos los sitios Y aquí también al señor Cuevas Y su carrillo rojo Que bueno, no sé qué le pasa al carrillo rojo No sé si le paga la escopeta O... El caso es que los platos los rompe Recordar que bueno Aquí están los señores junior Y... Conchi Carrión Que son los mejores de la región Aquí tenemos los contenidos En el futuro de plato Aquí uno desconocido Supongo que será de esta zona Muy colorín Pero... Los platos los va rompiendo Voy a ponerlo por aquí Porque mi ojo mecánico digital A lo mejor los puede distorsionar Y... No me gusta hacerlos Porque ahora por lo menos Pues parece ser que aunque se vea algún fallo Ahí en la pizarra Pues... Van bastante bien Así que me voy a retirar por aquí Y... Lo voy a ir haciendo poco y poco Hasta ahora ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y vamos a pasar por aquí, por una gran sitio donde vemos a otros perros todos muy conocidos, que tienen aquí un alto, pero no sé qué pasa por ahí detrás. En fin, se incorpora otra vez la maniobra. Y empezamos a romper como si nada. Bueno, pues aquí en Ciudad Real esto es todo. Que gane el mejor y hasta la próxima. Los dejamos aquí con unas imágenes de otros buenos tiradores que hay aquí en la acción. Y nos veremos pronto por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!